... Entramos en materia. De esta mañana nos hemos dejado algo fuera, que es importación de la plataforma IPT, y básicamente lo que es el IPT y sus alrededores. Y luego del resto tenemos algunas explicaciones, información sobre dónde estamos ahora en relación al portal de ALA, y todo lo demás, dónde estamos ahora y dónde queremos estar en el futuro. Y luego también vamos a tener una parte técnica del GitHub como repositorio y uso de GitHub. Y luego por último una discusión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo voy a contar una pequeña introducción, así de una visión desde lejos de todas las piezas del puzzle, cuáles son las que están en su sitio, cuáles son las que hacen falta, sobre qué podemos hacer nosotros y qué podéis hacer vosotros. Luego Santiago va a contar aspectos técnicos dentro de esa visión, sobre todo centradas en el IPT. y después algo voy a contar yo sobre presente y futuro de lo que estamos haciendo y queremos hacer, que también quiero que sea la base de la discusión final del taller. Entonces, pues desde el origen. El origen, pues la realidad pueden ser obras que tienen ya la información sobre las especies. Entonces, en un primer lugar capturamos esa información. Tenemos un prototipo de aplicación es con el que hemos estado viendo cosas esta mañana. Ese prototipo de aplicación tiene dos salidas de momento, .doc, Darwin Core, tiene por detrás una base de datos relacional, que en principio la cosa iba a ser sencillita, una mini aplicación, pero que si habéis visto detrás veis que no es tan sencillita. Eso tenemos por una parte. Y por otra parte queremos tener portal. y portal y más portales. Entonces, siguiendo con la analogía, utilizando la analogía de ayer, los dioses antiguos nos dirían tenéis una base de datos relacional utilizadla para que sea el back-end de vuestro portal de datos. Y los dioses nuevos dicen IPT. IPT es una herramienta, lo vamos a ver, a eso lo va a contar Santiago ahora más en detalle, que básicamente es un gestor y publicador de juegos de datos en Darwin Core Archives. Los Darwin Core Archives son esos ficheritos zip que nos van a permitir tener en un único paquete los datos como ficheros TXT, los metadatos como un ML, un fichero que nos dice el mapeo o básicamente nos describe qué columnas tenemos en esos ficheros TXT que son CVS, texto delimitado, y también tiene información sobre los metadatos. Ok. Entonces a partir del IPT podemos tener portales que lean, que indexen, procesen, agreguen con otras fuentes de información y presentan la información. al tener este elemento intermedio que genera un formato de ficheros intermedio y estamos abriendo la puerta a reutilizar esa información mucho más de lo que se podía con el procedimiento antiguo. Aparte, bueno, que permitan una serie de procesos intermedios o bien de control de calidad o bien de, se pueden hacer por ejemplo data papers, etc. Pero sobre todo es la flexibilidad y desacoplar la ingesta de datos del portal. Esa es estratégicamente la diferencia más importante. Además, bueno, podemos utilizar en distintos portales los mismos Darwin Core. los portales, eso es casi trivial, también pueden presentar la información cuando queremos ofertarla a descarga en este formato que pueden pasar a otros portales aparte de que además podemos tener portales que se comuniquen vía API utilizando formatos estándar como Plinian Core. Bien, sobre los portales voy a parar aquí, pero en la segunda intervención mía de esta tarde ya contaré más de la parte del portal y de dónde estamos. Entonces, ahora dejo a Santiago que nos presente el nuevo actor en el escenario y sobre eso seguimos hablando. A ver, voy a tratar de explicar esto de la forma más sencilla posible. Primero, porque muchos no conocéis la herramienta de publicación que se utiliza en la red de Gbif que es el IPT. Me muestra Paco aquí esta herramienta y la segunda razón es porque también estamos en un proceso en el cual estamos adaptando esa herramienta para que se puedan publicar los datos de las fichas de las especies o sea, se puedan publicar esos conjuntos de datos esos catálogos a través de este formato. ¿Vale? Entonces voy a salir de aquí si es que puedo Paco, ¿cómo sales? ¿Se sale de ahí? Aquí, fuera No quiero grabar nada Vale, entonces me voy a ir a lo más práctico posible y a ver si consigo por aquí en M un un archive que se haya generado a través del magrama o si alguien me puede si alguien ha exportado un archive Mariette, tu archive el de algún con el archive que tenías es igual es simplemente para mostrarle la estructura del archive y para explicar un poco el funcionamiento si me lo puedes dejar aquí en M Esa que tenía el vernacular names y tenía distributions Vale, yo un poco como decía Paco también y como se veía en la imagen que es muy similar a la imagen que yo os he aportado en el documento Word en la última en la última página esta página de aquí vale, lo que se ve es un poco lo que había dibujado Paco tenemos diferentes portales vale de tal forma que todos los portales van a conocer el modelo abstracto que hemos visto vale ese modelo abstracto pero que ocurre que cada portal va a tener sus propias particularidades o sea va a tener sus propios requerimientos va a decir esa ficha de esa especie que yo quiero generar quiero que tenga legislaciones estructuradas vale otro va a decir pues no yo las quiero no estructuradas eso se va a definir en que cada uno va a tener un perfil de aplicación vale la forma de comunicar esa de comunicar esa información pues tenemos varias formas como ha dicho Paco o sea yo voy a tener yo puedo tener aquí por ejemplo en mi organización en mi servidor una base de datos vale que soporte mi perfil de aplicación eso lo tenéis en la página 3 vale del documento que tenéis ahí en M que es este taller de publicación de fichas de especies vale inicialmente como he hablado con muchos de vosotros pues la gente tiene soporte de esas fichas en Word en Excel o un formato web lo que sea hay que hacer obviamente un trabajo inicial para pasar esas fichas vale o crear unos procedimientos unos procesos que me permitan pasar esas fichas de la forma más rápida posible a mi soporte al soporte que nosotros queramos y luego manejamos diferentes formas se plantean en el escenario global diferentes formas de publicar esa información de compartir esa información lo que nos amplía la interoperabilidad de Plinian Core con el resto de portales que hablen Plinian Core vale la más fácil es la de los XML que veíamos antes esos XML esos coches que fabricamos y que cada uno con sus características de cinco puertas con cuatro ruedas etcétera esas fichas de especies esos catálogos que vamos a generar de esas fichas de especies se van a sujetar van a validarse contra esos perfiles de aplicaciones vale contra esos hijos del modelo abstracto esa va a ser una forma de la forma más básica de poder compartir la la información otra forma que también os comentaba antes es por ejemplo a través de All a través de All en el caso de la Conavio ellos tienen la necesidad le solicitan le requieren por cada info item por cada elemento de información un XML con un HTML asociado es otra forma de publicar la información a través de del portal de la enciclopedia de la vida y la otra forma que nosotros hemos adaptado que habéis podido comprobar vosotros mismos a través en este caso de la aplicación de Access del Magrama es generar un Darwin Core Archive ¿vale? entonces el Darwin Core Archive como ¿dónde me lo has dejado? Nueva carpeta baja Nueva carpeta ok ¿este no? bueno es que sale con ti vale sin problema sin problema entonces entonces como decía Paco que lo estamos visualizando aquí de forma gráfica por decirlo de alguna manera ¿qué tiene que contener ese Darwin Core Archive? ¿cuál es la estructura de ese Darwin Core Archive? y si buscáis en internet Darwin Core Archive Format o Validator os va a especificar también Core Archive Format aquí lo tenéis ¿vale? en la página del Google Code si ponéis Darwin Core Archive Format esto bueno lo pondré en la documentación ¿vale? que este es un link que se me ha ocurrido ponerlo ahora para que se vea para que entendáis muy bien que es esto del Darwin Core esto que veis Darwin Core Archive bueno Santiago ¿de qué me está hablando? bueno pues aquí lo podemos ver Darwin Core Archive Format en el repositorio de Google Code esta es la estructura es un zip ¿vale? es un zip que va a contener va a contener varios ficheros ¿vale? un fichero que es un XML ¿vale? donde se almacena la información de los metadatos si recordáis en la aplicación de ACES que veíamos y también en el estándar teníamos una parte para definir los metadatos luego obviamente nuestro proceso nuestra aplicación nuestro software que vayamos a desarrollar o que ya tengamos desarrollado como es el caso de la aplicación del Magrama lo que hace es coge toda la información referente al estándar al perfil de aplicación del Magrama referente a los metadatos y los incorpora dentro del documento de metadata que es lo que estáis viendo aquí en el ml.xml este ya está aquí lo voy a abrir en el ml si os acordáis el ml que es lo que estábamos utilizando en el modelo abstracto es el estándar para el ecological metadata language ¿vale? y también lo se utiliza para definir la estructura del Darwin Core Archive entonces aquí se mete toda la información toda la metainformación de ese conjunto de datos en el meta para que se vea la estructura ¿vale? lo que se especifican son son el core ¿vale? que en el IPT podemos tener tres núcleos un core para las observaciones para los registros o los occurrence un core para el taxon para las para las fichas de las SP para representar información para publicar información de fichas a través de Darwin Core Archive tengo que tener un txt ¿vale? con estas columnas esto es lo que representa me dice me dice el zip tiene que contener un txt que se llama click-taxon y que tiene que tener estos campos ¿vale? con esas con esa ordenación y aquí me pone los separadores porque está separado por tabulador y el siguiente o sea el siguiente registro viene delimitado por el salto de línea ¿vale? luego que me está definiendo el meta me está definiendo obviamente yo no solo tengo un core de donde pongo la definición básica del taxon que es la que me esta la tengo que utilizar o sea Darwin Core Archive el standard Darwin Core Archive me obliga a utilizar ese core ese núcleo para poder definir ¿vale? fichas de especies como yo sé que mi modelo abstracto tengo la parte de jerarquía lo que hago es pues decir ¿vale? pues la parte de jerarquía la pongo por aquí no la voy a repetir en una extensión aparte reutilizo los campos que ya hubieran el taxon core para incluir ahí la información no sé si me si me explico con claridad ahora veremos el ejemplo que se ha generado y luego ¿qué es lo que me pone? bueno me viene como la la aplicación del Magrama lo que hace es no me ensucia o sea los campos que no tengan información no me los incluye ¿vale? lo deja todo limpito y los campos que tienen información me los genera ¿vale? y además ¿qué pasa? que hay que identificar que estructuras son repetitivas ¿vale? porque para el estándar o para el formato para publicar a través de Targon Core Archive las estructuras repetitivas representan una extensión nueva un TXT nuevo por eso veis aquí sinónimos ¿vale? entonces yo tengo que identificar si identifican el Magrama en este caso ¿qué estructuras son repetitivas? los sinónimos luego tendrán un TXT aparte y ese TXT lo pongo en el meta en el meta o sea el software ya está poniendo y identifica que sinónimos es iterativo luego tiene un TXT aparte con su información correspondiente que es el nombre científico el canonical authorship y el status del sinónimo ¿vale? luego si os fijáis aquí yo tengo sinónimos ¿lo veis? ¿y qué sinónimos? lo que he definido en el otro igual que os explicaba el taxon core es un TXT que tiene tres columnas y ahí voy a meter la información la aplicación lo que está haciendo es línea a línea meter toda la información de los sinónimos ¿vale? y si os fijáis yo tengo una primera columna que es el identificador ¿vale? es lo que decía antes Paco un poco que es un esquema en estrella y a través de los identificadores lo que consigo es identificar valga la redundancia este sinónimo a qué ID de taxon pertenece si os fijáis aquí dice al ID 4 al ID 2 al 7 pues si todo está bien yo me tengo que ir al plinian core a este ¿vale? a la extensión de plinian core y aquí fijaros aunque no se ve del todo bien dejar un segundo a ver si tengo aquí otro programita este uff bueno es igual aquí tengo los identificadores ¿vale? de cada una de las fichas de las especies que he generado por ese catálogo y lo que hago en el caso de tener otra extensión yo tengo todas mis todas mis fichas ¿vale? con la información que puede ir en el core en el txt de plinian y luego tengo las repeticiones de los sinónimos entonces digo el sinónimo del identificador 2 está relacionado obviamente con el taxon con identificador 2 ¿vale? es como una como una base de datos relacional pero sin serlo a través de de los txt como decía Paco ¿qué es lo que no permite hacer este esquema en estrella? lo que no permite es crear extensiones de extensiones o sea yo solo puedo tener un core y o sea un nodo central un txt central que es el core y alrededor txts que están relacionados pero ya nosotros de alguna forma se puede crear un mecanismo como virtual por decirlo de alguna forma incluyendo otro identificador para relacionar diferentes extensiones unas con otras como veis aquí en el ejemplo obviamente pues ya habéis visto en el modelo abstracto ¿vale? que hay muchas cosas que se pueden repetir por ejemplo en el caso del AP de la application profile pues ellos tienen necesidad del magrama de representar las distribuciones estructuradas y repetitivas por eso tengo un txt de distribuciones tengo un txt también de datos adicionales ¿vale? tengo un txt de todas las legislaciones de cada una pues mi taxon puede tener una o muchas legislaciones ¿vale? para poder representar eso tengo que representar eso en otro txt aparte ¿vale? de tal forma que yo tengo x legislaciones que están relacionadas con el identificador del taxon uno uno y uno y de esa forma digo que varias legislaciones están relacionadas con el mismo taxon ID ¿vale? legislaciones para manejo y conservación exactamente lo mismo se ha generado una extensión nueva porque tengo varios manejos varios planes y varias acciones ¿vale? para esa especie sinónimos ya lo hemos visto el taxon que es el core principal el que me obliga el estándar de Darwin Core y luego uno de vernacular names ¿vale? aquí en si buscamos aquí Darwin Core Archive Extensions ¿vale? lo he metido mal Darwin Core no aquí extensiones si os vais a la de Darwin Core Archive Validator ¿vale? a la del validador esto es nada una aplicación muy sencilla que lo que te hace es validarte el esquema que ellos que ellos están que ellos permiten para publicar la información en este formato en este caso son XML con unos TXT ¿vale? de tal forma que yo aquí puedo cargar un zip y me lo validará o pegar un meta aquí y me lo y me validará la estructura del meta ¿vale? el meta como veíamos el ML me contiene la meta información y el meta me contiene la estructura es decir el conjunto de TXT que yo voy a tener dentro del zip eso es Darwin Core Archive ¿vale? un ML un meta y en el meta me define la estructura ¿vale? el archivo principal que es el core que puede ser o como decía antes o un taxon o un occurrence o un events ¿vale? y luego el conjunto de TXT el conjunto de extensiones ¿qué ocurre? que claro esto ahora mismo Plinian Core ahora está estable y es a lo que vengo ahora mismo las extensiones aquí se pueden ver las extensiones ¿qué? con las cuales el IPT que es la herramienta que os voy a enseñar ahora trabaja pero Plinian Core como está estable pues a partir de febrero o marzo ahora mismo no se está trabajando o sea ahora mismo la extensión que además pone que está en la parte como de Under Development es Plinian Core Extension que es la versión plana lo pone aquí que pone pondrá Flat Flat versión entonces el trabajo que vamos a hacer ahora ya una vez que todo lo tenemos estable es obviamente quitar esta extensión colgar la nueva extensión ¿vale? y las extensiones de Plinian Core o sea las distributions la extensión de distribución y definir y lo que tenemos que hacer es definir esto que vemos aquí esto que os mostraba aquí en el en el meta aquí está esto que vemos aquí que es synonyms ¿qué elementos contiene la extensión de synonyms? ¿qué elementos contiene la extensión de legislación? de tal forma que una vez que nosotros ya tengamos esa información eso nosotros lo llevamos al portal internacional en Copenhague nos lo validan se sube y cuando en el IPT que es a donde voy aquí aquí no www.ybiz.es barra IPT como decía antes ¿cuál es el objetivo? el objetivo es de las tres formas de publicar de compartir mi información una de ellas es el IPT esta es la herramienta que me permite publicar mis conjuntos de datos ¿vale? al portal internacional bajo el formato de Darwin Core Archive ¿vale? esto tiene su repositorio también en G-Hub y en Google Code si ponéis Google Code Google Code IPT ¿sí? un IPT desde un poco más lejos el IPT es una web especializada para publicar y validar por de incluso el local yo para hacer mis pruebas de Plinian Core esto va sobre Tomcat es un archivo Word que tú lo subes se despliega y puedes personalizar la herramienta como tú quieras para incluir tus extensiones obviamente a nivel local no tiene ninguna conexión externa o sea no estás publicando nada efectivamente sí aquí tenéis el el Google Code por si queréis revisar más información sobre el IPT y de lo que ha dicho Pak y lo que yo os voy a comentar es tal cual o sea nosotros y nuestros proveedores dentro de la red de 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 Gbif y los centros que pueden en Gbif lo que para lo que utilizamos esta herramienta es para facilitar esas labores de 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 incluir esa información de nuestros de los conjuntos de de datos que se vayan que se vayan a publicar vale entonces pues por ejemplo si me si me logueo bueno yo un poco la dinámica de esto es que cuando yo quiero crear uno nuevo vale cuando quiero crear uno nuevo pues le pongo aquí un un identificador vale un código de ese de ese catálogo o en este caso actualmente lo que tenemos son son observaciones puedo especificar vale que es lo que quiero que es lo que quiero publicar puedo poner otros o solo metadatos vale cuando seleccione el archivo lo que seleccionaré es ese zip un Darwin Core Archive vale eso es lo que voy a seleccionar entonces la herramienta de publicación coge el Darwin Core Archive y en función de las extensiones que tiene que tiene registradas lo que hace es despliega ese 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 pues ese catálogo o ese conjunto de observaciones que yo tengo para que luego yo pueda hacer mapeos y luego tiene un formulario o unos formularios a través de los cuales me permite de una forma simple y más accesible me permite incluir la metainformación de ese conjunto de ese conjunto de datos de ese de ese dataset vale entonces una vez que como decía Paco una vez que yo he rellenado toda esa metainformación y que ya tengo mi juego de datos ya sea de observaciones o de o de fichas de especies con esa con esos formularios rellenos de metainformación el sistema me da la posibilidad de hacerlo privado para que solo lo pueda ver yo porque solo tengo acceso yo hacerlo público pero público solo a nivel de la página o puedo registrarlo con el nombre de la organización a la que pertenezco y en el momento de registrarlo esta herramienta lo que hace es ponerse el contacto con el portal internacional que es este de aquí divif.org vale este es el portal internacional que Paco ayer comentó con más de 500 millones de observaciones más de un millón y medio de especies y 14.000 juegos de datos y yo puedo buscar aquí pues por ejemplo uno de los juegos de datos que se que se han publicado a través de la herramienta del IPT como es el caso de Anthos y aquí lo que me lo que me muestra es la información que se ha rellenado a través del IPT vale y indexa o sea carga los registros que se han almacenado en la estructura del Darwin Core Archive el Darwin Core Archive es resumiendo para que se entiendan bien el Darwin Core Archive es el contenedor de los datos es como el XML pero un poco más complejo porque tiene esa estructura del ML el meta y las extensiones entonces pero bueno eso yo os lo explico para que sepáis cómo funciona pero realmente pues el software que vayamos a tener va a generar la idea es que genere el Darwin Core Archive automáticamente vale a través del IPT nosotros lo que hacemos es crear un nuevo un nuevo juego de datos con ese Darwin Core Archive que lo que me está haciendo es analizar que la estructura sea correcta y que los datos estén correctos vale luego meto la metainformación y cuando lo registro va al portal internacional vale y aquí veo la información que la metainformación que yo he incluido a través del IPT se mete en los registros porque obviamente el portal internacional tiene un sistema de indexación vale para visualizar esa información y aquí podéis ver pues por qué por qué herramienta ha sido servido GFSP IPT y aquí obviamente por quién ha sido publicado vale ese es el esquema la base de datos relacional que está por detrás de eso es de la mini aplicación y que de alguna forma lo que está representando es ese perfil de aplicación esas particularidades para la aplicación del magrama de todo el modelo abstracto la está representando aquí toda lo que es una base de datos relacional todas las relaciones que hay entre esta especie tiene muchas referencias tiene muchos sinónimos etc y luego eso lo que se ha hecho por detrás con la programación es sabiendo cuál es la estructura de algún core archive sé que tengo muchas referencias como sé que tengo muchas referencias voy a tener que generar un TXT aparte sé que tengo muchos sinónimos como sé que tengo muchos sinónimos voy a tener que generar un TXT aparte de las relaciones de uno a uno correcto pero no siempre no, pero de las relaciones de uno a uno no, 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 no tiene una particularidad también porque porque por ejemplo en este caso y como 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 Plinian Core admite que admite campos atomizados y no atomizados entonces yo puedo tener fichas que sean no atomizadas y que vayan simplemente en el en el core de Plinian Core sea un campo simplemente y no precise una una extensión o sea puedo tener tengo la flexibilidad de tener ambos ambos casos el IPT mira si mira que que los campos que ya has definido la estructura tienen ese nombre y están colocados de esa forma las etiquetas tal cual pero mira que que perfil no ojo esta es otra cosa importante este perfil es o sea el perfil de Darwin Core Archive es un perfil de aplicación para el IPT quiero decir que de alguna forma todos los portales que tienen sus 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 perfiles de aplicaciones se tienen cuando si quieren publicar a través de Darwin Core Archive se tienen que ajustar al perfil de aplicación del IPT porque ahí solo hay uno ¿qué pasa? que es muy genérico de alguna forma este este no el perfil de aplicación del IPT tiene que tratar de efectivamente de sumar esto es una cosa que hicimos en la reunión de México es pues de ver todas las posibilidades que se podrían dar de tal forma que tú tienes no estructurado lo vas a meter aquí él tiene estructurado lo vas a meter aquí y se generan todas las extensiones dicho de otra forma el IPT se va a acercar se va a acercar lo máximo posible a un application profile que se va a parecer mucho al modelo abstracto para que nadie se quede sin representar su información porque tampoco es complicado representar la información por lo que tú dices en el IPT no es complicado son extensiones y tú tienes tu base de datos y vas mapeando vas diciendo ¿es no estructurado? pues sé que va al core porque son sinónimos no estructurados los tengo estructurados voy a generar una nueva extensión con los no estructurados y este es el trabajo que estamos haciendo ahora